Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo, su servidor Tony305. Estoy ahorita manejando, así que me miran así, porque estoy manejando y no estoy en la oficina. Pero realmente quería dejarles saber que en esta semana voy a subir un video de cómo hacer lift. Para muchos de ustedes que son nuevos en este canal, yo antes hacía video para los choferes que hacen entrega de comida de Uber Eats y de DoorDash y otras compañías que hoy en día ya no existen. Pero realmente he estado recibiendo bastante mensaje de algunos de los miembros nuevos en este canal en la cual les ha interesado o tienen ahora la curiosidad de hacer como entrega de comida o de pasajeros. Cosa que yo dije que yo no iba a hacer más. Pero en los últimos días he estado recibiendo bastante mensajes de personas que quieren saber cómo hacer lift. Ya de que para los que no saben, lift acaba de anunciar que ya va a tener la plataforma lista para las personas que son mujeres. Ustedes solamente van a recibir pasajeros que son mujeres. O sea que para muchos de ustedes se van a sentir más cómodo estar con otra mujer en el carro. Para las personas que son choferes de entrega de comida, les voy a decir algo. En las últimas 5 o 6 semanas yo he ayudado a varios choferes a dejar de hacer entrega de comida usando la plataforma de lift. ¿Y por qué? Porque el lift también ahora te ofrece un filtro en la cual te mantiene trabajando en una zona. Y yo le he tenido la oportunidad de mostrarle a las personas cómo funciona eso. Y muchos ya se están beneficiando. Para no ir muy lejos, casi todos los choferes que están haciendo lift ahora, con las que he podido hablar, ya no regresaron jamás a hacer entrega de comida. Porque ustedes saben que hacer entrega de comida hoy en día no es rentable como era antes. Porque hoy en día estamos viendo que te pagan 2 dólares para hacer una entrega que te va a tomar como 30 o 25 minutos. Y realmente ahí no es rentable. Versus haciendo lift, por ejemplo aquí en el sur de la Florida, El viaje más corto a mi lift me paga 3 dólares con 9 centavos y es un viaje de menos de 7 minutos. Así de que a muchos choferes que ya están viendo el potencial que esto ofrece, ya se han unido a hacer lift ahora. Ahora, ustedes pueden usar lift y pueden usar VEAT o cualquier otra plataforma intercambiando. Cuando el tiempo está lento con uno, pueden usar el otro. Pero ustedes se van a dar cuenta lo rentable y lo más rápido que es generar dinero. Porque he tenido, hay algunos choferes que me están diciendo que ya no están trabajando 10 horas o 11 horas haciendo entrega de comida. Ahora los que trabajan son tal vez 6, 7 horas máximo y ya con eso ya tienen lo que ellos hacían y en muchos casos más de lo que ellos hacían. Y cuando uno es un chofer nuevo, realmente lift y también Uber le da bastante viaje bien rentable. Y principalmente aquellos choferes que yo los miro constantemente, que hacen entrega de comida y tienen unos carros bellísimos. Tienen carros del año y yo me pregunto cómo pueden pagar una letra de 600 mil dólares al mes. Porque aquí en la Florida hoy en día es caro tener un carro, porque el seguro ha subido fuera de control. Así es de que muchos tienen una letra de carro que pagan como 500 más el seguro que pagan casi 300. Estamos hablando casi 800, 900, todo es en algunos casos. Así es de que hacer entrega de comida con un carro moderno así, en realidad está perdiendo dinero. Ahora, otra cosa que también les quiero dejar saber es lo siguiente. No voy a parar de subir videos de cómo hacer dinero en línea. Así que no crean que mis amigos nuevos que yo voy a parar a hacer de eso. Esto lo hago como una excepción porque hay mucha necesidad. Hay algunas personas que son miembros de este canal que tristemente han perdido su trabajo por la inteligencia artificial. Y estamos hablando de estas personas que trabajan en oficina. Para los que no saben, la inteligencia artificial está prácticamente reemplazando muchos trabajos. Y principalmente de las personas que trabajan en oficina. Las personas que trabajan en como haciendo entrega de comida o personas que trabajan con trabajo físico todavía no. Pero no bajen la guardia porque ya conozco a dos personas que trabajaban en mantenimiento, en hospitales y eso. Que ya ahora ya hay robots que hacen la limpieza de los baños. Es impresionante lo que está pasando con la inteligencia artificial. Así que yo voy a comenzar a subir contenido en la cual realmente ustedes se van a poder estar al día. Qué pasa con la inteligencia artificial. Y también les voy a enseñar a ustedes cómo hacer dinero usando la inteligencia artificial. Ahora, por último, también les quiero dejar saber de que mi compañía donde yo trabajo, bueno, no es mi compañía. En la compañía donde yo trabajo acaba de ser adquirida por otra compañía más grande. ¿Qué significa eso? De los casi 125 empleados en total en toda la compañía, hoy en día solo estamos 25. Y todos los que estamos somos supervisores prácticamente. Pero ya nos dejaron saber de que ya a partir del 30 de octubre ya prácticamente ya no tenemos trabajo. A menos que queramos ir a la oficina. La oficina está en Boca Ratón. Yo vivo aquí en Miami. Hace un viaje de casi dos horas todos los días. Yo no estoy dispuesto a hacer ese gasto así. Pero realmente no se sienta mal por mí. Muchos de ustedes que tal vez no me conocen. Yo también soy agente de seguro, de salud y de vida. Así de que ya he recibido varias ofertas de trabajo. Y son trabajos donde voy a tener mejor tiempo para poder subir más videos. Así de que esos son los cambios que vienen ahora en mi canal. Y para los que estén interesados a ver cómo funciona la industria de seguro y de vida, de salud y eso. Yo también voy a subir algunos videos para que ustedes también sepan y estén al tanto. Y si es una oportunidad que ustedes quieren probar, lo pueden hacer. Porque es bien. Se gana buen dinero. Se gana buen dinero. Muchos de mis compañeros que hacían Uber o Lyft hoy en día venden seguro. Y realmente les está yendo muy bien. Pero bueno mis amigos, solo quiero dejarles saber que el primer video que yo voy a subir es cómo hacer Lyft por primera vez. Y perdónenme que hay un accidente aquí. Un carro perdió el control. Ahí lo van a ver en el video. Y realmente... Uy, un Mercedes Benz. Ah, por ahí es muy rápido. Pero bueno, las cosas que miramos en la calle aquí en Miami. Pero también lo que también quiero dejarles saber es lo siguiente. Que voy a hacer videos de Uber. Y voy a hacer un video cómo hacer Lyft para tener ya todo actualizado. Y así ustedes se puedan beneficiar para lo que lo quieran hacer. Pero mis amigos, voy a seguir subiendo también videos de cómo ganar dinero a ustedes de casa. Porque hoy en día se puede hacer eso y es bien rentable. Y ahora que nosotros que somos hispanos, que hablamos español. Realmente ustedes van a ver lo potencial que hay como latino. Vendiendo en diferentes plataformas. Pero mis amigos, eso es todo lo que tengo en este momento. Así que nos miramos en el siguiente video. ¡Gracias!